La emblemática Plaza Colón no sería la misma si las melodías de este saxofón. Leo, su ejecutor, es un joven francés, nacido en París, que se cautivó ante la belleza de Córdoba. Y desde hace un año encontró en esta explanada un escenario urbano perfecto para expresar su arte. Y a mí me encanta, porque también una forma de conocer la cultura argentina de alguna forma, porque veo la vida de la plaza, veo cuál gente se mueve por acá, cómo viven, cómo hablan, el contacto también, la proximidad que tiene la gente con los cuerpos humanos, es mucho más desarrollado que en Europa, es interesante todo eso. También tocar en su casa no tiene eso del contacto con la gente, distinto. ¿Qué tal los vecinos de la plaza? Y por ahora solo tuve buenas reacciones, salvo una vez, toda la gente me agradece, me pide temas, no sé, me tiran una moneda de vez en cuando, no, la reacción es bastante buena. ¿Cuál fue esa mala reacción? Y una vez bajo un vecino de ahí para, me ofreció cagarme a piña, pero no, no me gustó la idea, así que le dije que no, que otro día capaz, y bueno, después no volvió más. Y los que están contentos con tu presencia en la plaza, ¿qué es lo que te piden habitualmente para escuchar? Y los temas que me piden todos los días son los Simpsons y la Pantera Rosa, que me canse un poco de tocar, la verdad, pero no, a veces me piden temas de jazz antiguos. Para sorpresa de muchos, Leo es un artista profesional y de trayectoria, y optimiza el tiempo practicando sus mejores interpretaciones en la plaza. Quienes ocasionalmente pasen por el lugar y estén apurados ante la velocidad de un trámite, vale el intento de hacer una pausa para disfrutar de esta delicia musical en el corazón de Alberti. Eso es muy interesante dentro de la música, que algún día estoy tocando, no sé, en la plaza de la música o en un circuito bastante burgués, digamos, de la sociedad cordobesa, y después toco en la plaza y otra gente, otro mundo, es muy interesante cruzar esos circuitos. De toda esta plaza, de todo este espacio urbano, ¿hay algún sector en particular donde te sientas más cómodo, donde hayas encontrado una sombra especial o una esquina menos ruidosa? ¿Cuál será? Sí, esa esquina está buena, porque no hay tanto el ruido de la avenida Colón, y también hay sombra, y no hay tantas moras, y no hay tantas palomas arriba que pueden mancharme, como que acá está bien. ¡Gracias!